El cuento de hoy La competencia Ese es el cuento de hoy Ahí les ve el cuento, oiganlo Oiganlo Bueno Willy, vos sabes que El más perro al diente ahí en el galope Pues es nada más y nada menos que Felipito, hombre Bueno, su muela Pues bueno Un día sucedió que Ña Gertrude La que hace cosas de yornos ahí en el galope Salió al pueblo a vender El producto a las calles Y en eso pues se encontró con Felipito que venía acompañado de Chinto Oiganlo, ¿qué pasó, Willy? Mirá, vos Chinto Ahí viene Ña Gertrude con sus cosas de yornos Así bello, Felipito Así bello Hasta tira humo la cosa de yornos Viene calientita Chochos, y viene como acabadita De sacar del horno, Chinto Vení, hombre Vamos, hondilla Vení, hombre, vamos Ajá, Ña Gertrude Como que Que sacó a la venta la cosa de yornos, ¿verdad? Ay, qué sabroso que huele Quesadilla, rosquilla Cenita Que todo lleve usted Vas a querer, Felipito Está bien sabrosa hoy La preparé desde muy de madrugada Toma, ve Proba esta quesadilla Probala Ay, para luego es tarde A ver, a ver Verá que está rica Ay, qué rico Probá vos también Chinto Ya estoy probando, carajo Oye, si no, ¿qué le hago? Cómo no, ya me adelanté yo Está rico todo esto Exacto, exacto, Chinto Bueno, Ña Gertrude Aquí nomás Nos deja esta palangana De cosas de yornos Ya la vendió Nosotros se la vamos a comprar Aquí nomás déjela Está vendida Está vendida Cómo dijiste vos, vos Felipito Cómo dijiste Pensás comerte vos Solo toda esa palangada De cosas de yornos Automáticamente adivinaste Vos, Chinto Automáticamente adivinaste Gracias, mijo Gracias, gracias Me ahorraste un día de trabajo Gracias, gracias Hombre, Felipito Y te entrará toda esa palangana Te vas a morir vos, carajo Pareces baboso vos, Chinto Morirme yo de comer Este es babosada Chocho Me habían contado Pero no quería creer En verdad que sos bueno al diente Y ve, Chinto Eso es chochada Ayúdame Vamos a irnos a mi casa Ahí me hago un gran pichel De pinolillos Para que me pase toda esta cosa de yornos Ayúdame Ayúdame Va, va, va Dale, dale ¿Y qué tal? Así era Felipito Con melón como el sol, hombre No había en el galopio Alguien que le quedara tan bueno al diente ¿Oíste, Wilberto? ¿Sabes qué sucedió una vez? Otro día sucedió que Ña Teresa La que vendía nacatamales en el galopio Andaba con soya nacatamales vendiendo Andaba por las calles del pueblo Se encontró con Felipito y su amigo Chinto ¿Oí, oí? Hombre, Chinto Mirá quién viene ahí Mirá Mirá vos, Felipito Pues si te estoy diciendo que miré vos, hombre No me vas a decir que ahora vas con los nacatamales Te vas a morir un día de esto vos Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Chinto Nadie se muere por comer, hombre Nadie se muere Eso crees vos No sabes lo que es una indigestión bien pegada vos, Felipito ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? Ña Teresa Ña Teresa Venga para acá, hombre Venga ¿Qué querés, Felipito? Venga, venga, venga Acérquese ¿Qué es lo que querés? A ver, a ver, Ña Teresa Dígame cuántos nacatamales llevas ahí Bueno, este Llevo veinticinco Correcto, Ña Teresita Bueno, pues Entonces Automáticamente son míos Terminó su venta, Ña Teresita Son míos los veinticinco nacatambuches ¿Cómo dijiste, Felipito? Vení vos, dundico de Chinto Ayúdame a llevármelos a mi casa Vení y no hables tanto, ¿viste? Pues así era, Felipito, amigo Así era De todo, comilla De todo, compraba Siempre que fuera comida Solo que Aquella vez cometí un error, amigo Don Pancracia también quería nacatamales Y al darse cuenta que Felipito, pues Había comprado todo Todo el perol Toda la olla de nacatamales, pues Don Pancracio se fue a verlo Quería que Felipito le vendiera algún nacatamal Don Pancracio tenía antojo de nacatamal Oye, parece chancho Qué rico Está sabroso, ¿verdad? ¿Vos, Chinto? Sí, hombre Esto es nacatamales, Ñatir Hay que verlo, ¿no? Ajá, Felipito Aquí vengo Aquí vengo Ah, bueno Bueno, pase, pues Don Pancracio Pase ¿En qué puedo servirle? Qué barbaridad, Felipito Parece chancho comiendo nacatamales Hasta las hojas te volás Y los amarres, jodido Qué bárbaro No me dejaste ni uno Mi respeto, Don Pancracio Acuérdese que Está en mi casa Cómo no Así le vamos a poner De manera que compraste Todos los nacatamales De la Tere, ¿ah, Felipito? Y todo se los está comiendo Don Pancracio Viera usted Uno tras otro Se los chupa, chupa Como boli Ay, a vos ¿Qué te importa, Chinto, ah? Vean, Pancracio Allí, viejo Compré todos los nacatambuches ¿Y qué? Jodido Y hasta se pone malcriado Como los chanchos, ¿verdad? Qué bárbaro Este es jodido como Como un chancho Si es igualito Chasquea Se harta las hojas Y se pone malcriado Ah, no Y si le metes la mano Se la arranca Ni quiera Dios Acercársele Qué bárbaro No me vendés Ni un nacatamal Felipito La Genara y yo Estamos antojados Estábamos esperando A la Tere que pasara Pero, ¿eh? Vos los compraste Todos los nacatamales Me vendés unos dos, niño Ni los dientes Don Pancracio I'm sorry Lo siento Pero esto es una catamales Tan sabrosísimo Olvídese Esto es una catamales No los venda Me los voy a comer todito Uy Olvídese Que le voy a vender Ah, con que así es la cosa Está bueno Está bueno Está bueno ¿Está bueno qué, Don Pancracio? ¿Me va a pegar, pues? No, Felipito No Podés morirte Si querés comiéndote Lo reventás, jodido Soy el rey de los hartones En eso sí que estoy de acuerdo Con usted, Don Pancracio Pero yo conozco a alguien Que es mejor que vos Conozco a alguien Que te deja barrido En una competencia de comelones Lo apuesto ¿Cómo dijo, Don Pancracio? Que alguien me gana comiendo a yo Está soñando usted Está soñando No lo creo, Don Pancracio No creo que haya alguien Que coma más que Felipito Uy ¿Quién sabe? Ay, yo no sé Yo no sé Yo les apuesto que sí Hay alguien que come más que Felipito Felipito no le llega Ni a los talones A esa persona Lo apuesto Hombre ¿Y cuánto Quiere apostar, Don Pancracio? Lo que vos digas, Felipito Lo que vos digas Esa persona te gana Te gana Eh, no me puedo dar una señita ¿Quién es, Don? Será Ordoña, ¿no? A lo mejor es René Alfonso, ¿verdad? Jeje Bueno Eh, está bueno, pues Está bueno esta apuesta ¿Le parecen unos 50 pesos, Don Pancracio? Cien, si querés, Felipito Cien Y mañana podemos hacer la competencia Si quieren Ah, si estás dispuesto A quedarte en ridículo Pues, apostemos Eh, yo en ridículo Hablando de comida, Don Eh, je Está bien, Don Pancracio Eso sí Usted pone la comida Para la competencia Oye Entendido Yo preparo todo Lleguen mañana En la tarde A la casa Hoy mismo voy a avisarle Al rival tuyo Felipito Y vas a perder Vas a perder La muerte de la vida La muerte de la vida Y la apuesta quedó casada, amigo. Quedó casada la apuesta. Y es que Filipito era marco en el diente, Wilberto. Terrible a su diente. Espantoso. Pero don Pancracio, que no tenía nada de tonto, pues... No iba a apostar así por así. No iba a apostar si no estaba seguro que iba a ganar. Y eso era lo que tenía preocupado a Filipito Wilberto. ¿Oyí? ¿Oyí? ¿Quién era, carajo? ¿Quién será ese que tiene escogido don Pancracio para arriba al millo? ¿Quién es capaz de comer como yo? Francamente que me tiene confundido todo esto. Francamente. Pero en fin. ¿Qué pierdo yo? Voy a comer gratis. Y voy a ganar una apuesta. ¿Qué pierdo yo? Por otro lado, pues... Don Pancracio hablaba con mi Agenar. Preparándose para... Aquella competencia, amigo. Él ya tenía escogido a su candidato. El candidato que supuestamente, pues, le iba a ganar a Filipito. Claro que sí. Agenar. Me trajo a Juancito Flores, el de la isla de Ometepe, los guinellos cuadrados que le encargué. Sí, Pancracio. Te trajo todo en la carga de guinellos cuadrados. ¿Y para qué querés tanto guinello? Pues para lo que los quiero siempre. Y también para otra cosa. Cuestión es mía, generada. No me estés preguntando que vos no entendés nada. Además, últimamente estás medio sorda y a mí no me gusta estar hablando duro. ¿Cómo decís, Pancracio? ¿No te oís bien? Sí es lo que digo. Esta vieja sorbetana de viaje. Ay, cada vez está más idiota y más sorda. Ciega y sorda. Jodido. ¿Qué si vino Juancito Flores con los guinellos o no? Sí, sí. Ahí está la carga de guinellos. Ahí está, ¿ve? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora solo me queda esperar a este timbón de Filipito. Vamos a ver si gana la apuesta. Ay, vamos a ver si la gana. Ya si gana esta apuesta hay que rendirle el sombrero. Palabra que hay que rendirle el sombrero. ¿Y ahí, Pancracio? Aquí me tienen. Adelante, hombre. Adelante, Felipito. ¿Y dónde está el contrincante de Felipito, don Pancracio? Jodido vos, muchacho. Toda la vida te equivocas hablando. Hombre, qué hombre más pendejo sos vos. Es que le estoy preguntando. Sí, yo te estoy contestando. Seguí que a mí me vas a preguntar. Yo no veo a nadie aquí, el contrincante de Felipito. ¿Dónde está, este, digamos, el rival, el que le va a ganar a Felipito? Ustedes no se preocupen que el rival está listo. Y que le gana, le gana. Le gana. Uh, que le gana, le gana. Pasen adelante. Contrincante, ayúdenme a bajar estos guinellos cuadrados de aquí que me trajo Juancito Flores de la isla de Ometepe. Les digo, por primera vez cumplió, porque es el hombre más mentiroso que el mundo dio. Que el mundo y sus alrededores ven un martes la luna. Vamos a coger dos cabezas de guinellos cuadrados. Tu contrincante quiere que la comida sea a base de guinellos cuadrados. ¿Guinellos cuadrados? No friegue, don Pancrasio. Y yo que creía que la competencia iba a ser a base de buena comida. ¿Ese buena comida? Así como carnitas, chicharrones, frijoles, sopa de mondongo, hasta que se me hace chirre la boca. Todo eso puedo. No, 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 no. No hay necesidad de tanto. Una comida sencillita, ven. Tus guinellitos maduros, tus guinellitos cuadrados verdecitos. Y además no le digas cuadrados, ¿viste? Que son guinellos de señorita. Los guinellos cuadrados son guinellos de señorita, ¿oíste? Que para el cacho es lo mismo, ¿verdad? Cuadrado y de señorita es lo mismo. Además, yo viéndote bien, ¿verdad? Esas patas. Digo, ahí le pueden caber sus dos manos de guinello en cada pata. Porque las patas son bien grandes, odio. Calzas como 45, vos. Y si en el cuerpo sos un barril sin fondo, ¿para qué? Sí, decime una cosa, Felipito. Es que no te gusta el guinello cuadrado. Pues sí me gusta, don Pancrazio, pero quiero conocer a mi rival. Esperate. Estoy ansioso por conocerlo. ¿Dónde está? Uy, cómo no, si lo vas a conocer, ya lo vas a conocer. Pero antes de todo, antes de conocerlo, antes de presentártelo, ayúdame a cargar esas cabezas de guinello cuadrados, que son hermosos los bandidos. ¿Para qué? Mirálos, qué hermosísimos. ¿Vamos donde es tu rival? Vamos. Ya, cárgalo. Ya. Ay, pesan, ¿verdad? Uy, son más de cien guinellos en cada cabeza. Sí. Vení, pues. Aquí, aquí cerquita está él, tu rival. Vení. ¡Serapio! ¡Serapio! Serapio. Serapio, vení. ¿Y quién será ese Serapio, José? Que yo no lo conozco, vos, Chinto. ¿Quién será? ¿Quién será? Serapio, vení, hombre. Cuchi, cuchi. Serapio, vení. Ah, sí, amor. Te contesté inmediatamente. ¿Qué, Serapio? A ver, Serapio, vení para acá, vení, vení, acercate, vení. El bandido le gusta que lo raja. Vení, vení. Entrale a esta cabeza de guinello cuadrado y no me dejes ni las cáscaras, ¿oíste? Vamos a ver si Felipito te gana. Vamos. ¿Eh? No, no, no. ¿Y qué es el apuro que tenés, jodio? Empezás a comer. Y el tal Serapio es un chancho. Es el chancho que está engordando de un pancradio. Oye, míralo vos, Chinto. Sí, sí, sí. Y de cuatro tapas de artodos cabellos de guinello cuadrado. Ese es tu rival, Felipito. Si vos comes como chancho, chasqueas como chancho, chupas como chancho, caminas como chancho, y dormís como chancho, jodido. Y si es el único rival digno de vos. Serapio es un campeón, jodido. Ese es mi chancho. Míralo, míralo, dos tapasos y se acabaron las cabezas. ¿Qué decir? Ya se comió las dos cabezas de guinello. Y ya va por la tercera, míralo. Vamos, vamos. Comenzá que tenés que hartarte hasta las cáscaras, ¿oíste? Comenzá a comer vos los guinello que Serapio te va ganando. No, y si sigo aquí parado, hasta a mí me va a hartar ese, jodido. Como los chanchos también, jodido. No, esta apuesta está mala. Nada de mala, jodido. Qué árbol. Apuesta casada, apuesta ganada. Vamos, papito, vamos. Entrale. Gánale a tu rival. Vamos, si gustaste los pelos, pues. Mirá, mirá, ya se está terminando la tercera cabeza de guinello. No, yo ya me voy porque ahí no me hartas. Arriba, Serapio, jodido. Arriba, Serapio. No se deje, Serapio. Mirá, lo disparé ya René al fondo. Te gané, te gané, Felipito. Te gané. Te gané, te gané, te gané. Perdiste, jodido, perdiste. Perdiste en buena ley, oíste. Así se desquitó don Pancracio, amigo. Así se desquitó de Felipito. Claro, ¿cuándo le iba a ganar a Serapio, amigo? De cuatro tapazos se voló cuatro cabezas de guinello. Y Felipito, pues, ni frente le hizo. No es chancho don Pancracio, ¿verdad? Ahí nos vemos, Gulliberto. ¡Apues! No es chancho don Pancracio, ven! No es chancho do Pancracio, pero... Gracias por ver el video